Música Yo sólo quiero un poco de café Yo soy todo del mundo Y quiero café, e-eh, dame café, e-eh Yo sólo quiero un poco de café Eh! Yo quiero café, e-eh, dame café, e-eh, eh Yo sólo quiero un poco de café Este es Giovanni En la mañana no hay nada más rico Que tomarse un cafecito calientito Al momento, bien coladito Y lo mejor, 100% de Puerto Rico Me lo tomo con avena, un poquito de canela Qué rico, un sanduichito, un juguito Con abuela, pa' pasarla, todos en familia Esto sí es vida Quiero café, eh, eh, dame café, eh, eh Yo solo quiero un poco de café Quiero café, eh, eh, dame café, eh, eh Yo solo quiero un poco de café